Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Me gusta esto porque Pablo no se lo atribuye. Él dice, todo esto que hacemos, lo hacemos en el Señor. Recordemos que quien está inspirando a que Pablo escribe estas palabras es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo entiende que toda gloria es para Dios. Y por eso cada vez que hablaba, no dejaba de mencionar en el Señor, por el Señor. Es sentido del Señor. El Señor lo ha puesto en mi corazón. Esto es importante porque toda gloria y toda honra es para Él. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea, nosotros fuimos el ejemplo, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Recordemos que todas estas iglesias, estas cartas que se enviaron a esos lugares que estaban bajo el imperio romano, había una degradación sexual, era muy, muy baja. Los hombres estaban acostumbrados a estar en orgía y las mujeres, a que un hombre tuviese tres, cuatro, cinco mujeres, a que fueran a lugares públicos, incluso a tener relaciones. Pablo le tocó en una ocasión entrar a un templo y ahí había una orgía en Corintios. Había orgía en muchos lugares de esto porque era una práctica de que a algunos de sus dioses le encantaba en que cuando se fuera a adorar fuera a través de actos sexuales. Y todo esto muchos arrastraban todavía de su vieja vida a algunas cosas y le estaban llevando al Evangelio. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, no te que le recuerda, no por nosotros mismos, sino por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor que nos apartemos, que nos guardemos. Ayer hablábamos del significado de la santidad, que significa separación. Dios nos quiere ver separados de la gente, no del sistema. La voluntad del sistema es que nosotros debemos entender. Cuando yo comparto con los inconversos, para algo provechoso estoy, yo no permito por nada estar en un lugar donde yo no esté glorificando a Dios. Es que no concibo estar en un lugar compartiendo con gente donde el nombre de Dios a través de mí no es exaltado. Porque cómo puedo yo, siendo luz, mezclarme con cosas que mañana pueden dañar mi testimonio. Yo no rechazo a nadie. Pero tampoco permito involucrarme, asociarme con gente que pueden poner en tela de juicio el mensaje que Dios ha puesto en mí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y habla directamente por lo que anteriormente estaba explicando. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esas malas mañas que habían arrastrado de ser paganos, tenían que dejarla. Y esto nos recuerda a muchos de nosotros que hemos venido a Cristo y somos nuevas criaturas. Y estamos arrastrando malos vicios. Estamos arrastrando malas costumbres. Estamos arrastrando cosas que no son de un hijo de Dios. Personas que profesan fe y todavía juegan lotería. Personas que profesan fe y son extremadamente mentirosos. Personas que profesan fe y odian. Personas que profesan fe y son engañadores. Personas que profesan fe y son adulteros. Personas que profesan fe y son fornicarios. Personas que profesan fe. Pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Verdad que hay una contradicción en esto? Pero escúcheme bien cuál es el término. Profesan. No estoy diciendo que son hijos de Dios. ¿Puede un hijo de Dios caer en esto? Sí. ¿Puede un hijo de Dios pecar, deslizarse, caer en un error? Sí. Pero yo estoy hablando de personas que practican constantemente estas cosas y tienen sus mentes entenebrecidas y creen que como no le está pasando nada y que todo sigue igual y que el pastor desconoce, que la familia no sabe lo que está haciendo, que tiene un grupo muy selectivo que conoce lo ruin o lo descabellado que puede ser ella o él. Todo eso está callado. O que quizás es una persona que tiene recursos, ayuda a la iglesia y el pastor muchas veces para no alejarlo, no da un mensaje que pueda confrontarlo. Todo eso puede pasar. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y él sigue diciendo en el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Y aquí le detalla el por qué le está escribiendo esto. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso yo siempre digo que los inconversos a mí no me sorprenden con cualquier desgracia en lo que ellos puedan hacer o comportarse. Porque no conocen a Dios. Ahora lo que sí me sorprende, me deja estupefacto, anonadado. Es cuando yo veo que una persona que profesa fe, que es un hijo de Dios, que es un ministro, alguien que predica, alguien que debe de ser ejemplo para los demás, tiene una vida desordenada, que en vez de atraer las personas a Dios, pisotea la gracia. Eso sí me sorprende. Y note que Pablo le dice, ellos no conocen a Dios. Su comportamiento de ellos es así porque no conocen al Señor, pero ustedes conocen al Señor. ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué esa forma de vivir? Y muchos estamos viviendo como esa iglesia. Y es que no queremos que Dios nos cambie. No queremos un cambio en nosotros. Y hay que tener cuenta que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque estaban engañándose unos con otros. Estaban aprovechando. Usted tiene que tener cuenta, especialmente quienes son negociantes. Usted está para actuar con justicia. Usted está para hacer las cosas correctamente. Siempre digo que hay negocios, cosas que uno tiene que pedirle a Dios, que no le toquen ser. Y no es que sea algo que usted dirá, bueno, pastor, pero ese fue el negocio de él. Imagínese usted, un hermano usurero que presta. Y le prestó a alguien un dinero porque esa persona estaba enferma. Tenía un pariente entre la vida y la muerte, un proceso, pero puso en garantía su casa. Usted es un hermano de Dios de la iglesia. Y esa hermana necesitaba ese dinero. Y recurrió a usted. Y como usted tiene un negocio, usted buscó la vía de ayudarle, ayudarle, poniendo en garantía ella su casa. La hermana no pudo pagar. Esa familia pasó un proceso tan difícil, no pudo pagar. Pero ahora usted tiene que quitarle su casa. Ah, pero ese negocio con el que Dios me bendice. Hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que pensar y medir consecuencias. No todos los negocios son para los hijos de Dios. No todo el trabajo honra a Dios. Y todo lo que trae dinero a la casa y que trae alimento a la mesa, no necesariamente es para honrar y glorificar al Señor. Y aquí dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Hay de aquellos que han usado los hermanitos para lucrarse y han comenzado a vender la palabra y milagros para engañarlo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar es sosegará. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, ministro, predicador, usted que se pasa de listo y que quiera hacer las cosas para buscar simplemente un beneficio. Dios nos está viendo. Dios le está mirando. Dios me está mirando. Sigue diciendo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? Apartarnos. ¿A qué nos ha llamado Dios? A ser ejemplo. Muchas personas no vienen a Jesucristo por culpa de nosotros, por nuestro comportamiento, por cómo accionamos. Muchos vecinos no quieren saber de sus vecinos cristianos. ¿Por qué? Porque se comportan mal. Muchas familias desprecian a ese joven, a esa joven, a ese hombre, a esa mujer que es cristiana, porque en el momento que lo han necesitado no han estado ahí. Porque vive un evangelio de apariencia, porque su evangelio es ficticio, porque dicen que son de Cristo, pero no se parecen a él. Sigue diciendo la palabra del Señor. Así que, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Y aquí él atribuye que todo esto que él está diciendo es de Dios en otras palabras. Si ustedes desechan esto que yo le estoy diciendo, el problema no es conmigo. El problema es que ustedes están rechazando, desechando a Dios. Y dice que también nos dio su Espíritu Santo. La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y muchos tienen el Espíritu Santo apagado, triste. Y cada vez que el Espíritu Santo le habla a través de su conciencia, mira, Dios no está de acuerdo con el engaño. Date tranquilo. Del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Es el fundamento del cristianismo. Amarnos los unos a los otros. Está de más hablar del amor, porque eso debe de reflejarse en cada cristiano. La identidad del cristiano es el amor, no es la Biblia grande. No es que donde quiera que llegue, esté diciendo, atribuyéndose ciertos privilegios como hijo de Dios. No, es el amor. El amor al prójimo, el amor a Dios. El amor que nos falta a muchos. Que carecemos de amor. Que en el primer momento, ya aquel es nuestro enemigo. Ya aquel no es de mi agrado. Eso no es amor. Amor es tolerar. Amor es perdonar. Amor es respetar. Amor es parecernos a Cristo. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Debemos de crecer en el amor. Usted debe de amar. Jesús dijo, ¿qué recompensa hay si nosotros amamos a quienes nos aman? Yo no tengo enemigo de mi parte. Que yo sea enemigo de alguien, no lo sé. Pero mientras dependa de mí, a dar amor. Mientras dependa de mí, a perdonar y a pedir perdón. Yo he aprendido. Para mí, la gloria sea para Dios, no como muletilla, sino como convicción. No me es difícil pedir perdón. Reconocer que me he equivocado, que he fallado. No me es difícil. El Señor procesó mi vida con esto. Porque cuando uno es así, el enemigo lo usa mucho. Y uno se embrutece. Y el diablo toma posesión. Y tú no te das cuenta que debemos de pasar páginas. Y amar. Y entender que así como Cristo nos perdonó, debemos de perdonar. Y que hay una condición. Perdónanos, dice en la oración modelo. Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esto quiere decir, usted cada vez que dice la oración modelo, el Padre nuestro, le está diciendo a Dios, si yo no perdono, no me perdone. Le está diciendo al Señor, como yo no he perdonado, no me perdone. Vamos a poner a un lado el odio, el rencor, el descontento, la venganza. Todo lo que quiera dañar nuestra relación con Dios. Y es verdad que hay cosas que duelen, que molestan, que nos hacen sentir mal. Porque somos seres humanos. Y no podemos obviar esto, pero vamos a dejar que esas cosas se averguen en nuestro corazón y comencemos a tener sentimiento de venganza y a no gozarnos en el Señor y a mirarle al hermano de mala forma. Y a dejar que simples cosas dañen nuestra comunión con Dios. Dígale al Señor, Dios, yo necesito amor. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Agradecidos estamos que nos ha permitido esta hermosa mañana compartir tu palabra. Orar con tantos hermanos, Dios, que con amor lo hacen. Que cada mañana se conectan, Padre, pensando más en las necesidades de los demás que en las de ellos mismos. Dios, gracias por este día tan maravilloso. Bendice a cada una de las personas que se conectaron, que escribieron, que compartieron. Señor, los que recibieron milagros, los que están esperando para recibirlo. Bendicele, guárdale, llena sus corazones. Bendice su entrada, su salida. Prosperale, Dios mío. Guárdale cada día. Que tus bendiciones sean con ellos. Hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.